Música Maestro quiero escuchar, quiero escuchar un joropo bordoneado Para llamar a mis hijos a cantar contrapunteado Tienen mi pluma y mi rosa, eso ya lo han demostrado Dicen que el hijo de tigre seguro sale pintado Yo Ander, diga mixta, los joropos más nombrados Periquera, guacharaca, hay guacharaca, guayacán, seis numerados Kirpa, Gabán, Carnaval, San Rafael, Nuevo Callao Gabilán, San Rafaelito, Chipola y Embarriolao Corrió pajarillo y seis por derecho lo han llamao Zumba que zumba y paloma los aprendí del carrao Respondió como esperaba, como esperaba y quedó justificado El joropo es lo mejor que nos ha identificado Me gustaría que indicar, completa lo que usted ha hablado Y que me hable del joropo, pero el joropo bailado Muchacha vamos a ver que es lo que tienes guardado La mujer escubillea, escubillea, baila el hombre zapateado De acuerdo con la llamada ambos usan el venciao Para mantener el ritmo marcan el paso cuarteao Junta el soga, pecho y cola, remolino y el toreao Con la vuelta picurera, figuras que han inventao Sin duda es buena el icar, anda el icar la respuesta que me ha dado Sabemos que canta y baila, la música la ha estudiado Pero ahora Rafael Elías me explicará del letreao Por qué decidió estudiar y por qué se ha preparao Si lo que vale es la suerte y ser un hombre arriesgado El sendero del saber Ay, el saber sepa por qué lo he agarrao Es sin duda más bonito que un camino lloviznao Al pobre le da riqueza, el rico se había adornao Por saber bailan las fieras y las aves han hablao Conocimiento es la herencia que a nadie se la han quitao Me complace en gran manera En gran manera ver lo que salió a dispao Oigamos la hija menor, su canto no lo ha soltao Dígame qué quiere ser, cuénteme lo que ha pensao De pura sangre llanera es con la que se ha formao Vaya desgranando en versos de lo que le he preguntao Yo soy la que quería ser, yo soy la que quería ser Desde que al mundo he llegao Ya no era ciento por ciento criolla por los cuatro laos Porque canta, toco y baila, se da bestias y ganao Hago pisillo de baba, de chigure y de venao Picadillo, palva, pique morroco y entreverao Siguiendo en el mismo orden El mismo orden con el que hemos comenzao Viejo quiero que comente las cosas que le han pasao Las buenas también, las malas del camino transitao Y la clave para el triunfo tal como usted lo ha alcanzao Dígame si por los años ya usted se encuentra cansado Me levanto con más brillo Hay con más brillo las veces que he tropezao Flecha de envidia y traición muchas veces me han tirao Tengo amigos por montones, dinero y fama he ganado Para el éxito constancia, trabajo disciplinado Cantando me siento joven, alegre y despreocupao Papá quiero conocer lo que usted debe saber Con tu verso improvisao La orientación verdadera sé que por eso ha pasado Hábleme sobre el amor, sé que con él se ha encontrado Tan bonito y tan complejo, muchos lo han analizado Pero nadie como un padre para ser aconsejado Amar es orden de Dios Orden de Dios, un verbo bien conjugado Pero a veces el amor lo presentan disfrazado Es que aprillo es deseo, por eso tenga cuidado Amor no tiene medida, no es vendido ni comprado Quien no lo sabe entender puede salir lastimao Quisiera saber de llano, quisiera saber de llano Para estar bien informao Y como sé que usted es llanero recio y bragao Hombre de toro y caballo, llanero contramarcao Expresa lo que conozca tal como lo han enseñao Yo quedaré complacido y usted bien recomendado Ella no ha sido mi escuela Anda a mi escuela en el soy nacido y criado La soga se tramolea y se jala revietao En ordeño y en arrao, hay que cantar obligao Sepa que las huellas hablan y el aguaje del pescao Toro es toro si está en paro, novillo si está capao Ya usted vio que soy llanera Recia y veguera, la de camisón floreao Con cebolla y cilantro en una troja sembrao La que tiene en la mañana el cafecito colao Agua clara en la tinaja y el patio limpio y regao Cual será el chico ideal para tenerlo a mi lado Sin duda que se merece Oiga ese aire es un llanero bien plantao Que en la Ciamanza ya rienda y tenga un gallo arreglao Que colen un solo estribo Por dentro de esos hogues hueseao Que conozca el reglamento y esté en su pecho marcado Mujer, caballo y sombrero tienen que ser respetaos